Pues aquí está Guamuchil, para que conocen un poco de él. Grabando desde el tercer puesto de la Caimera de las Artes, ahí va un camión, el de La Gloria. Ahí está el Davimar, la Plazuela, la Iglesia, Aqualunch, la Tecate y la Pacífico, Coppel, Gualdos. Ahí está Unoxo. Mi casa queda para allá. Aquí hay unas escuelas alrededor. Y pues, un poco triste porque ya esta semana quieren que nos hagamos aquí de la Academia. Quieren que trabajemos para este fin y pues no hay a dónde irnos. A donde tenemos pensado, se tiene que remodelar, no hay dinero para remodelar. Y tengo frío. Estamos hasta el pecho del tercer piso. Aquí no es común ver un lugar de tres pisos. Así que corre mucho aire. Y allá van a mis alumnas corriendo, se supone que les voy a estar dando clases. Pero no hay luz, porque como estamos quitando todo. No sé, no había luz. Aparte que son muy poquitas. ¡Ah, ya viene el Norberto! Ahorita le voy a grabar. Y pues, ahí andan mis alumnas, veanlas. En el tercer piso, tomándose fotos, yo creo. Les voy a grabar a mi amigo. ¡Nalberto! ¡Saluda la cámara! ¡Saluda la cámara! ¡Viene a vender fotos! ¡Ahí te vas a ver en YouTube! Aquí es la entrada de la academia. Ahí viene, entrando a vender fotos. Aquí es la entrada de los alumnos, no me dejan grabar a gusto. Me cortan la inspiración. ¡Ay, ya sé! Y pues, ¿qué más les puedo decir? ¡Ay, un saludo a todos mis amigos! ¡Los quiero! ¡Besos! ¡Muah!